Veamos, los miembros de una junta vamos a renunciar, ay Dios mío, ¿quién nos suple y de acuerdo a qué criterio? Jennifer Rivas, Epapriman, Bello Montes Caracas, saludos, un saludo Jennifer. Tu prima Jennifer manda, lo que en buen barquicimetano sería una catajarra de preguntas, yo escogí apenas dos. Esta y la siguiente son hechas por Jennifer. Jennifer, estamos a la orden para atender cualquier pregunta. Si los miembros van a renunciar, simplemente deben, si son principales, su suplente, que es la ley de propiedad horizontal, el artículo 18 es el que rige todo este proceso. Son tres principales y tres suplentes. Si faltan dos meses, bueno, yo no sé las razones de la renuncia, pero yo tendería a pensar que para darle mayor estabilidad y mayor, llegar a esos dos meses, ejercer las funciones, quién sabe las razones por las que en este momento se está planteando renunciar. Pero en todo caso, eso no es una crisis terrible en la vida de un condominio. Si los suplentes pueden suplir a los principales, chévere. Si renuncian el principal y su suplente, pues tienes que convocar a un proceso eleccionario parcial. ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer presencial en una asamblea de copropietarios o facilísimo lo puedes hacer utilizando una carta de consulta. Porque toda decisión puede ser tomada en la comunidad, sea por asamblea o sea por carta de consulta, incluyendo las decisiones electorales.